Hoy es un gran día porque los estudiantes de distintas instituciones educativas aceptaron el desafío de rendir el examen que es de la Olimpiada de Matemática del Paraguay. Hoy día están rendiendo en forma zonal. Y de este examen serán clasificados los alumnos que luego representarán a nuestra ciudad en forma departamental. Ya estos que están acá pasaron la primera fase, tengo entendido, son los primeros clasificados, ¿verdad? Sí, la primera fase se realizó en forma institucional y de allí fueron clasificados los alumnos que tuvieron mejor desempeño o tuvieron un mejor puntaje. He visto que están alumnos de otra institución que no son del centro regional. Sí, así mismo. Están participando alumnos del Colegio de Uvigis Díaz, de la Escuela Virgen del Rosario, del Colegio Privado de Beneser, del Centro Regional y no me estoy recordando el nombre de otras instituciones. Rebeca Alén también. Yo como profesora de Matemática estoy muy contenta de poder acompañar esta hermosa actividad promoviendo lo que es la matemática, los cálculos mentales, el razonamiento, que son muy importantes para el desempeño, el desenvolvimiento de los estudiantes. Entonces, luego para exámenes de ingreso, para solicitar becas, entonces les va a abrir varios horizontes, muchas puertas. Bueno, está en nivel 1, 2 y 3 y para cada nivel me imagino que los temas son diferentes. Así mismo, por niveles se distribuyen los temas. Claro, porque en el nivel 1 no va a saber lo que pasa en el nivel 3. Así mismo, se tienen en cuenta ya los conocimientos previos de los estudiantes adquiridos en años anteriores para la elaboración de las pruebas. La única ventaja que con conocimiento propio tengo es de que la matemática es una ciencia exacta. O acertás o errás. No hay mucho que dar vuelta a la profesora. Así mismo es. Y muchos de los estudiantes que están aquí les encanta la matemática. Y eso nos alegra mucho porque solemos escuchar de que la matemática es la materia que más temen los estudiantes. Sí, porque te equivocas en una coma y fuiste. Sí, sin embargo, es como dijiste, una ciencia exacta que si te gusta, practicas, aprendes, no hay necesidad de estar memorizando. Te desarrolla la habilidad, el razonamiento. Se les separa a los estudiantes por lo que esto requiere de interpretación. Entonces, para que de repente no estén interrumpiéndose o hablando y eso va a interferir en la concentración de los otros compañeros. Correcto. Gracias, profesora. Dos horas de tiempo tiene, ¿verdad? Luego ya procederemos a la corrección de las pruebas.